Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto, conductor de Otro Planeta, y voy a someterme al cuestionario de Otro Planeta. ¿Yo? Esta pregunta una vez se la hice a una invitada, creo que fue a Bárbara Tupper, y pensé en mí, y creo que respondí algo, pero creo que soy un arroyo. Un arroyo, bonito, con unas piedras así, chiquitos. En el 2050, creo yo que el plástico, por un lado, y los combustibles fósiles, creo que ellos son los mayores enemigos para pensar un cambio en el 2050. ¡Ah! No me hagan elegir, no me hagan elegir. Mi personaje favorito es Juan Pablo. Lo siento, todos elegimos a Juan Pablo, es el comodín. Todos podemos decir que Juan Pablo es el favorito. Mi animal favorito... Me gustan mucho los pududos, por razones obvias, me gusta mucho el pududo. Pero animal favorito de toda la vida, me gustan mucho los osos, en particular. Tengo un oso en el brazo, me gustan mucho. ¡Oh! Pudín. ¡Oh! Buena pregunta. Tengo cala acá, así que yo creo que cala... El sonido de la lluvia. Lejos, lejos, lejos. Aprendí que Greenpeace no tiene amigos ni enemigos permanentes. Y eso me quedó muy marcado. ¿Qué se parezca? Yo creo que me gustaría ver a... Me gustaría ver al de Yu. Al de Yu. Así como, si tuviera un upgrade, quizás podría ser el de Yu. A Checha. Bueno, me gustaría ser el clásico de la isla. Dice mucho de las personas. Si tuvieras que irte a una isla solitaria y tuvieras que llevarte algo, ¿qué te llevarías? ¿Qué decís pye? ¡Gracias! 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 Gracias.